Llévame, llévame, tú me dejé en mi corazón Llévame, 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 lo solo, soltáte eso Llévame, llévame, tú me dejé en mi corazón Llévame, 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 llévame Two days till I'm back in the road and I'm on in you I hear you calling me So come on to me Tonight, no time to be worried about what we want to do Just take care of me Adiós El portugado es Austin, pero aquí, ah, eso es salto. ¡Aplausos! ¡Papá! ¡Estás linda! ¡Ay, tu papá está muy grande! ¡Ay, qué carajo! ¡No estás malo, Cámara! ¡Ay, qué carajo! ¡Vamos a ver! ¡Ay, qué carajo! ¡Vamos a ver! Don't let the city break your heart Conmigo no tienes que nada Lleva me soltarte sol Lleva me, lleva me, tú me dejé mi corazón Lleva me, lleva me, llevo me lo Solo soltarte sol I don't want to give it Lleva me, llevo me, llevo me lo Felices porque conseguimos apanhar autobus Autobus Então chicos, apanhamos a tempestade Con F Bebitos a mi aclip Vámonos Dos Puedes abrir la puerta De los aclips Los aclipos Vámonos Tchalaa Tchalaaaaaaaaaaa Ahhhhh 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 ¿Estás mirada? ¡Más un poco! ¡Ay no se siente! ¡Adiós! 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 ¡Al fin de semana! ¡Al fin de semana! ¡Al fin de semana! ¡Y nos da para marcar! ¡Ten! ¡Dos! ¡Adiós! ¡All right! ¡Y nos da las cCOs! ¡Don't let the city break your heart! ¡Girl, no tienes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!